La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida en la cual colocamos los esperotosoides dentro del útero para mejorar las tasas de fecundación. Es recomendado en parejas con problemas de fertilidad de factor masculino o femenino que no sea tan grave o para personas solteras o parejas homosexuales que deseen buscar un embarazo. Se le da un tratamiento hormonal para producir la estimulación del ovario y mediante un monitoreo ovulatorio con ecografía, determinamos cuándo es el momento más adecuado para producir la inseminación. El proceso es sencillo y se realiza en un consultorio. Se recoge una muestra de espermatozoides unas horas antes del procedimiento para poder capacitarlo en el laboratorio. Una vez esos espermas están capacitados, se introducen en el útero con la ayuda de un cateto. Varía según la edad de la paciente y el factor de fertilidad por el cual viene, pero se cree que la tasa de éxito está entre el 10 y 20% por cada ciclo menstrual. Si crees que la inseminación artificial es una opción para ti, ven a buscarme. Estaré encantado de poder ayudar.